Esta señorita, Winnie Bautista Vice, en esta oportunidad tiene el verdadero honor de representar a la Universidad Privada, Ada A. Byron. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Winnie Bautista Vice, representa a la Universidad Ada A. Byron, 16 años de edad. Sus medidas 90, 60, 90. Como Chinchana, la grada, la carapólogra y sopa seca. Leer, escuchar música, es parte de su pasatiempo. El deporte que ella practica es el volei. La carrera que tome y estudia en la Universidad, hotelería y turismo. Muchas gracias. Qué hermosa tarde, ¿verdad? Aquí en nuestro reconocido y notable recinto, la Hacienda San José, el Carmen. Italija y Miguel Blanco, señorita que representa la institución emblemática del Perú. Santa Ana, alma mater de la juventud femenina. Muchísimas gracias. La institución emblemática de la provincia de Chincha. Sus medidas son 90, 60, 90. Como Chinchana, la grada, la carapólogra y la sopa seca. La carrera, pintar, leer, escribir, es su pasatiempo. El volei es su deporte favorito. La carrera que ella desea estudiar es la carrera de arquitectura. 17 años. Para Italy, guerra blanco. Representa a la emblemática institución Santa Ana de Chincha. Venga a todos ustedes, muy buenas tardes. Mi nombre es María Consuelo Crispe Sarabia y tengo el orgullo y honor de representar a mi distrito, su nombre. Muchas gracias. María Consuelo Crispe Sarabia, 15 años de edad. Sus medidas 95, 65, 95, representan el distrito de su nombre. Su plato preferido es el picante de pollo o de cabrito. El lugar que le gustaría conocer es Chile. Su pasatiempo favorito es el baile. Practica el deporte del volei y del atletismo. Le gustaría estudiar la carrera de derecho. Tengo a todos ustedes una bonita tarde. Mi nombre es Fiamma Paredes Santos y tengo el orgullo de representar a la institución educativa privada a las peruanas. Gracias. Fiamma Paredes Santos. Fiamma Paredes Santos, 16 años de edad, medidas 90, 60, 90. Su plato preferido, chicharrones con salsa criolla. Le gustaría conocer las islas de Chincha, bailar en su pasatiempo y el deporte que practica en la natación. La carrera que le gustaría estudiar, turismo y modelaje. Gracias, Fiamma Paredes Santos. Bienvenidos a todos, muy buenas tardes. La señorita quien se dirige a ustedes es Rosé Smith Antón y tiene el agrado representar a Jackie Motto. Gracias. Rosé Smith Antón, 16 años de edad, medidas 90, 60, 89. Su plato preferido en la carapulcra con sopa seca. Le gustaría conocer el Cusco porque es una maravilla del mundo. Su pasatiempo es escuchar música. El deporte que practica es el bowling. La carrera que les he estudiado es ingresar a la Policía Nacional. Rosé Smith Antón. Buenas tardes, Chincha. La señorita quien les habla es Carmen Rosa Mercado Vargas. Y tengo la integridad y la gratitud de representar a la empresa P.A. Perú Sal de Chincha. Gracias. Carmen Rosa Mercado Vargas. 17 años. Medidas 83, 94, 86. Cusba Estudios Superiores. Lasaña y cara pulgra son sus platos favoritos. Le gustaría conocer Roma. Leer y bailar son sus pasatiempos. El deporte, bowling y la gimnasia. La carrera que le gustaría estudiar es negocios internacionales. Buenas tardes, mi nombre es Estefan y Carolina Flores Sebastián. Y tengo el orgullo de representar a la institución educativa Andresa Benino Calles. Y el privilegio de pertenecer a la provincia de Chincha. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estefan y Carolina Flores Sebastián. 15 años de edad. Medidas 90, 60, 90. Su plato preferido, el arroz con pollo, al personaje que admira, es al premio Nobel, Mario Vargas Llosa. El lugar que le gustaría conocer es el de Cusco, para llegar a Machu Picchu. Pasatiempo favorito, ella es música, el deporte, que practica es el bowling. La carrera que le gustaría estudiar es la carrera de enfermería. Ella es la candidata número 7, que representa a la institución educativa pública Andrés Avelino Cáceres, que también es considerada una de las instituciones emblemáticas de la provincia de Chincha. Estefan y Carolina. Vengan cada uno de ustedes, muy buenas tardes. La señorita quien se dirige a ustedes lleva por nombre Catixa Yeraldin Valentín Pajardo. Y tengo el prestigio y el honor de representar a la empresa de Taxis Premier. Muchas gracias. Catixa Yeraldin Valentín Pajardo, tiene 16 años de edad. Sus medidas 89 y 60 y 90. Estudia secundaria. Su plato preferido es el picante del pato. Le agrada conocer todo el Perú, sobre todo las zonas turísticas de nuestro país. El baile y crear poesías es parte de su pasatiempo. El deporte que ella practica es el deporte base, el atletismo. La carrera que estudia, donde se estudia es hotelería y turismo. Catixa, representante de la empresa Taxis Premier. Tengan cada uno de ustedes una hermosa tarde. Mi nombre es Aimet Amarellis Campos Ramos y represento a la empresa Willis y asociaciones. Muchas gracias. Aimet Amarellis Campos Ramos, 20 años de edad. Medidas 90, 60, 90. Su plato preferido es el arroz con pato. Lugar que le gustaría conocer en Machu Picchu. Pasatiempo favorito es bailar. El deporte que ella practica es el pole. La carrera que desea estudiar es psicología. Aimet, representante de las empresas Willis. Tengan todos ustedes una linda tarde y bienvenidos. Mi nombre es Antonella Asensión Atoche y tengo el gran honor de representar al maravilloso distrito de Pueblo Nuevo. Muchísimas gracias. María Antonella Asunción Atoche, 16 años de edad. Medidas 90, 60, 90. Personaje que admira es a Dios y a sus padres. Su plato favorito es la carapulcra y la sopa seca. Le gustaría conocer el país de Venezuela. Pasatiempo favorito es el baile. Y la lectura. El deporte que ella practica es la gimnasia. La carrera que le gustaría estudiar es psicología. María Antonella Asunción Atoche, representa el distrito de Pueblo Nuevo. Tengan todos ustedes una linda tarde. En esta oportunidad, la que se dirige hacia ustedes es la señorita Leslie Andía Lébano, quien tiene el orgullo de representar a la cuna y capital del folclor negro del Perú, al hermoso distrito de Carmen. ¡Bravo! Leslie Andía Lébano, 15 años de edad. Medidas 90, 58, 90. Estudia secundaria. Su plato preferido es la carapulcra con sopa seca. Lugar que le gustaría conocer es el Cusco. Su pasatiempo favorito es el baile. Deporte que practica el vole y la natación. La carrera que desea estudiar, modelaje y actuación. Leslie Andía Lébano. Todas son nuestras candidatas para el certamen señorita Chincha 2012. Con el calor de Chincha, brindémosles un fuerte aplauso a estas chicas candidatas al reinado de Chincha, porque ellas serán protagonistas de nuestro aniversario.